Está en un momento de cambio, venimos de un proceso de sequía tremendo, aparecieron las lluvias todavía insuficientes, pero prometen por más, así que estamos a la espera de un cambio de lo que llamamos ciclo ganadero, de un proceso de liquidación, donde se perdió mucho stock, se mandó mucho más hacienda faena de la normal, y por supuesto además con consecuencias futuras importantes para la oferta, y pasamos a lo que damos en llamar recuperación de rodeos o digamos retención, que es la palabra que más se usa como para dar un marco de cambio entre un proceso donde sobra la carne o la oferta es muy alta, a un proceso donde empieza a haber restricciones en la oferta. Este proceso no va a ser inmediato, seguramente hay suficiente hacienda en los corrales como para que haya una oferta más o menos razonable de acá a fin de año, más o menos, pero te diría que no sé si en enero o en febrero o en marzo, vamos a empezar a ver una escasez importante de ganado, esto tiene básicamente dos aristas, una, la del productor, que con menor oferta, digamos, va a empezar a ver recuperar el precio y sus márgenes, que han estado muy golpeados por la sequía, muy golpeados, y por otro lado el del consumidor, que lamentablemente va a tener menos ofertas de carne vacuna, y por supuesto, y no es una buena noticia, pero es irremediable, el precio le va a subir. Yo veo escasez estructural, por lo menos por un año o un poco más, no digo brutal en un momento dado, sino una escasez, vamos a tener un periodo de escasez, que de alguna manera es la contraparte de la sobreoferta que tuvimos durante casi un año, en donde la hacienda no subía, el precio a la carne tampoco subía, recién tuvo una recuperación importante a finales de julio, agosto, pero durante mucho tiempo la carne estaba a 30 puntos por debajo de la inflación. Factores que inciden en el precio, no solamente la oferta, que en este caso va a ser más escasa, sino también cómo se comporte la demanda. Si la demanda está relativamente activa y recupera un poco el poder adquisitivo, yo te diría definitivamente esperar aumento de precios por encima de la inflación. Para poner un ejemplo, si la inflación es del 10%, el precio de la hacienda para estar por encima tendría que subir 12, 13, 14 u 11%. Yo estoy mirando una recuperación de valores por encima de la inflación. Eso claramente le pega duramente al bolsillo.